¿Qué es la prácticas educativas abiertas? Vamos a hablar de prácticas educativas abiertas. Vamos a hablar de ellas abiertas en dos sentidos. Por un lado, abiertas hacia los alumnos, tratando de borrar un poco la barrera, la diferencia que hay entre los profesores y los alumnos, haciéndoles asumir nuevos roles, consiguiendo que sean más activos en el aula, porque se meten a hacer cosas que normalmente no están haciendo y también aprovechando sus habilidades. Hay muchas cosas que los alumnos saben hacer muy bien y a veces ni siquiera son conscientes de ello. Pero además vamos a tratar de que estas prácticas sean abiertas también hacia los demás, haciendo que la comunidad de aprendizaje sea no solamente lo que tenemos en el aula, el grupo, sino que pueda trabajar en colaboración con otras personas que están en otros grupos, con otros profesores, con otros alumnos. La idea un poco que ha motivado este módulo es trasladar prácticas que son habituales en el mundo del desarrollo de software libre. En el mundo del software libre la comunidad es muy importante y los procesos de aprendizaje entre iguales también lo son. Es muy normal que los desarrolladores estén todo el rato cambiando de rol entre desarrollador experto, desarrollador que está aprendiendo, colaborando con otros, aprendiendo de otros y ayudando a otros a aprender. Y además las comunidades están muy intercomunicadas entre ellas, de forma que los desarrolladores de un proyecto trabajan en muchas ocasiones con desarrolladores de otro, de formas directas o indirectas. Entonces esas prácticas son las que estamos tratando de trasladar. Desde el punto de vista de los alumnos vamos a hablar de aprendizaje entre pares, donde los alumnos van a colaborar entre ellos, como ya he comentado hace un momento, difuminación de estos papeles profesor-alumno, haciendo que los alumnos adquieran en algunos casos roles típicos del profesor, pero también que el profesor de alguna manera se relacione con los alumnos desde otro punto de vista, metiéndose también más y asumiendo papeles clásicos del alumno. Y como decía también antes, por otro lado, abierta hacia otras comunidades educativas, con algunas características muy importantes, como por ejemplo que los materiales y en general los resultados del proceso educativo puedan someterse al escrutinio público por parte de terceros. Y también ayudar a crear comunidades alrededor de esos materiales y alrededor del propio proceso. Entrando un poquito más en detalle ya con los alumnos. Los alumnos son desde luego los actores principales del aprendizaje, pero no siempre está esto claro en las relaciones que nos encontramos en un grupo docente. Hay que reconocer que tienen muchas habilidades, muy útiles, de hecho pues están todo el rato orientándose a ver cómo consiguen aprender de una forma más eficiente. Saben muy bien qué es lo que les falta, incluso cuando no son conscientes del todo de ello, qué tipo de conocimientos les faltan, qué tipo de habilidades les faltan, con un poco de ayuda, típicamente ellos mismos pueden descubrir muy rápidamente qué es lo que necesitan, por ejemplo, para resolver un problema. Además comprenden muy bien a otros alumnos, como es normal, porque ellos mismos son alumnos y llevan muchos años siéndolo. Desde este punto de vista lo que vamos a hacer es tratar de aprovechar todas estas características con un profesor que esté atento a completar, a corregir, a comentar todas las cosas que vaya viendo en el grupo. Ahí es donde el profesor también tiene que asumir un poquito el papel de alumno, tratando de ponerse un poco en su papel y tratando de comprender cuáles son las dificultades que está teniendo. Desde el punto de vista del alumno, una de las principales ventajas que encontramos en este modelo es que el darle al alumno estas nuevas posibilidades también conlleva que él asuma más responsabilidades de cara a su propio proceso educativo. Y luego, de cara a los demás, el esfuerzo que se realiza para organizar una asignatura, para trabajar con ella, tanto por el profesor como por los alumnos implicados, normalmente es muy grande, pero hay mucha gente que está aprendiendo típicamente asignaturas muy similares, con temarios muy parecidos, en realidad por todo el mundo. En muchos casos, sin añadir un coste especial ni en términos de dinero ni en términos de esfuerzo, se puede llegar a mucha más gente y se puede empezar a trabajar en promocionar comunidades alrededor de esos contenidos o de esas asignaturas. Eso, en el fondo, quiere decir que potencialmente hay más gente que puede colaborar. Hay más estudiantes y hay más profesores que están siguiendo procesos muy similares. Entonces, podemos reutilizar mucho de lo que ellos están haciendo y nosotros, además, podemos ofrecer a ellos materiales que ellos también pueden reutilizar. Por lo tanto, llegamos a una situación donde todos ganamos. Nosotros nos aprovechamos del trabajo de otros, otros aprovechan del trabajo nuestro y, entre todos, simplemente somos más eficientes en el proceso de aprendizaje. Además, hay un punto que es muy importante, sobre todo de cara al profesor, y es la posibilidad de convertirse en un punto de referencia en cuanto a los materiales. Si consigues que otros grupos ajenos a tu grupo normal docente se involucren en tus materiales, comiencen a utilizarlos, etc., etc., tienes posibilidades de que los materiales que estás desarrollando, al final, en colaboración con ellos, se conviertan un poco en un punto focal, en un punto de referencia para toda la gente que está estudiando esa asignatura, lo cual lleva, por supuesto, a un potencial también de conseguir colaboradores para la mejora de esos materiales. Como ves, pues es un proceso que se realimenta. Cuanto más gente consigues involucrar, típicamente mejor van a ser los materiales, más van a ayudar en el proceso educativo, lo cual va a atraer de nuevo a más gente de los que van a salir más colaboradores que van a ayudar a mejorar. Al final, los beneficios de escala cuando todo esto funciona pueden ser muy grandes. No siempre funciona, pero si lo consigues, pues todo este proceso cíclico permite llegar a sitios que serían impensables con el propio esfuerzo del profesor únicamente. Y para terminar ya, o para ir terminando, la idea que hemos tenido para tratar de mostrar cómo funcionan estas prácticas es utilizar unos cuantos casos. En lugar de tratar de teorizar y tratar de explicar cómo se puede trasladar todo esto, lo que hemos hecho es seleccionar unos cuantos casos en los que tenemos experiencia y explicar un poco cómo los hemos desarrollado. Los casos que hemos elegido han sido, o son cuatro. Por un lado, la elaboración de apuntes en colaboración entre grupos de alumnos con el apoyo de un profesor. Por otro lado, segundo, la elaboración del glosario de una asignatura. Definiciones para términos importantes para una asignatura. En tercer lugar, la elaboración de documentos libres como una forma de apoyar el proceso de aprendizaje, no simplemente como una forma de elaborar documentos en sí misma. Y por último, la escritura de artículos o la mejora de artículos ya existentes en Wikipedia. Cada uno de estos casos tendrá sus propias características que trataremos de visitar brevemente uno por uno. Y como resultado de todo ello, vamos a proponernos también un tema de debate. Habrá otros temas para discutir, pero un tema fundamental de debate que es cuando hacemos las asignaturas, cuando las diseñamos de esta manera, qué riesgos y qué ventajas tenemos. Porque no hay que olvidar que tanto el alumno como el profesor está acostumbrado a un proceso educativo que se lleva, por decirlo de alguna manera, en privado, en el contexto del grupo de aprendizaje y no trasciende a él. Aquí, en muchos casos, los materiales que se van a producir, el propio proceso de aprendizaje, va a estar disponible para que cualquiera lo pueda ver. Y sin duda eso tiene sus riesgos, aunque también tiene sus ventajas y sus posibilidades. Vamos a tratar también, por último ya, de que este módulo sea también un poquito abierto. Los materiales los vamos a dejar disponibles en la red. Por supuesto, si tienes cualquier mejora, cualquier comentario, pues es desde luego más que bienvenido. Si alguien quiere colaborar en hacer unos apuntes abiertos sobre este tema, pues por supuesto puede ayudar. Podéis empezar con la documentación básica que tenemos, que vamos a colgar en el campus virtual y desde luego está completamente abierto al debate y a la discusión. En otras palabras, si te aprecia colaborar, pues dinoslos y entre todos podemos mejorar los materiales del módulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!